Buenas, buenas, bienvenidos a la primera entrega del Sex Selfie de Ruby. Yo estoy emocionadísima de que por fin le estemos dando comienzo porque va a ser un programa cargado de erotismo, repleto de sensualidad y donde vamos a descubrir los secretos más íntimos de tus artistas favoritos. Vamos a estar hablando también, no solo de tus artistas sino de tus temas favoritos y en el día de hoy decidimos seleccionar uno en especial, muy común pero bastante especial. Las fantasías sexuales. ¿Quiénes en casita no han tenido unas? ¿Quiénes no han fantaseado con un lugar, con un sitio, una persona? Yo sí. ¿Y qué mejor manera de hablar sobre este tema que recibir a una artista que es experta en la materia? Ella es una modelo, controversial, con pelo rojo y repleta de tatuajes. ¿Eso nos los lleva a una fantasía? Porque a mí sí, vamos a recibir aquí en el Sex Selfie a Jennifer Abul, mejor conocida como la Rabbit. Gracias. Bienvenida Jennifer, un besote, qué placer tenerte en este primer programa. ¿Verdad? Porque soy tan vertuva. Tan experta, yo se los dije, qué mejor que ella. Ay Jennifer. Gracias a ver conmigo. De nada, gracias a ti por venir. Jennifer, ¿qué importancia tienen en tu vida las fantasías sexuales? Porque yo creo que es muy importante. ¿Verdad que sí? Yo digo que es el patrón del amor, el motor del amor. El patrón del amor, ese es un nuevo significado, anótenlo. Yo digo que es un tipo de chiquito, no sé, tú con todas las chiquitas empezabas en darle un besito, en el sexo, en el sexo, en la vida, en la vida, en la mano. Claro, uno siempre fantasea. Eso es una fantasía inocente, pero, ¿sabes? Eso viene de bien. Claro. De ahí es un amor, la pasión. O sea, yo digo que es muy importante en la cara. Pero que va evolucionando. Claro, poco a poco. Yo digo que quedarse en las mismas fantasías es un fastidio. Claro. La cosa es evolucionar, ir intentando. Es correcto. La rutina no mata el amor, la pasión o lo que... Cuando nosotros vamos a fantasear, cuando nosotros estamos en ese momento en el que decidimos imaginarnos con esa persona, en ese momento, en fin, decidimos dejar volar nuestra imaginación. ¿Tenemos necesariamente que recurrir a la infidelidad para cumplirla? No. ¿O para que nos excite? Sí, yo creo que es una situación pareja. Lo que pasa es que hay mujeres que tienen el concepto enterrado de fantasía de que eres una puta. No eres, exacto. Y no eres así. O sea, es complacer a tu marido, es poner un buen vestido, es meterte en el papel de que voy a ser una disputada, o eres enfermera, o eres una... Y así vas adicionando lo que pasa es que ahí es donde viene la infidelidad de que el hombre puede decirle a la mujer en la cama, mami, un trío. Y el ciclo es lo que la mujer le diga no, ya el hombre, uuuh, ¿sabe? O que ni siquiera se los diga, o que ni siquiera se atrevan a decírselo porque les da miedo. Que la mujer, aunque sea que vayan jugando con la idea en la cama y no hacerlo, jugando con la idea, es bueno porque el hombre se conforme con... O sea, que en el sexo se conforma con poco, digámoslo así, porque el hombre es fanático del sexo. O sea, ya al erectarse ya ellos, en vez de nosotros la mujer nos cuesta. O sea, entonces ya cuando ya uno se mete más en el papel y jugar con el hombre y decirle así como que, bueno, está bien, vamos a jugar de que hay una chica y seguir la historia en la cama, es divino y van a llegar divinos. Bueno, se los está diciendo Jennifer Abur. Jennifer, ¿y cuando no es la mujer la que está en negativa? Cuando es el hombre. ¿Qué pasa cuando es el hombre el que da el rotundo no y nosotros tenemos que recurrir a la infidelidad para poder darles cabida? Yo te digo una cosa, ahorita sí se está viendo. ¿Verdad? Porque ahorita la mujer está muy bien, ahorita existen los jueces, los clientes sexuales, y esto intimida al hombre. Entonces, muy poco se ve que he escuchado, pero yo digo que todo está en la comunicación, ¿sabes? ¿Verdad que sí? Claro, porque si te pones a ver, el hombre no quiere utilizar un juguete a ella, o la mujer quiere hacer el beso negro y él no... O no quieren dejar entrar un tercero. Ajá, exacto. Tenemos ese tabú. Yo digo que es lo que yo estaba diciendo, así como el hombre adapta a su pareja, adapta a su mujer a que vaya metiéndose mi papel de estar los tres juntos, así es la mujer que inteligentemente con los atributos que tenemos, les comienza. Jennifer, existen distintos... Salud. Salud, yo también voy a brindar. Está buenísimo, ¿verdad que los tragos de Cabaret Bar, verdad, no se comparan a ninguno? No, y aparte que también está... El lugar es increíble, perfecto. Es verdad que sí. Muy bien, existen distintos tipos de fantasías sexuales. Están definidos de distinta manera y nosotros queremos saber en cuál es la que tú te identificas más. Si tuvieses que elegir entre estos distintos tipos, ¿verdad? ¿Cuáles serían? ¿Con cuál te identificas más? ¿Cuál es el rol de Jennifer a la hora de cerrar la puerta, a la hora de la intimidad? Las fantasías sadomasoquistas, en las que tú necesitas lastimar, infligir castigos o en las que te los infligen a ti, en las que te dan tus palmas, te alan el cabello, en fin, en las que te tratan muy, muy, muy mal. La segunda sería las de poder, en las que tú mandas, en las que tú llevas el control, en las cuales llevas las riendas de esa relación y todos, o él que está incluido en esta, te hace caso. O en una tercera, las de la mujer que se coloca en actitud de idolatría, en fin, en las que el hombre o la mujer o los acompañantes que en este momento estén pues en el acto, te admiren, solo te vean y pues tú seas el centro de atención, la diosa del momento. Yo digo que cuando estás dentro, en la cama, ya excitada, yo digo que pues puedo comportarme sadomasoquista, que me chupen los pies. Ok. Porque, ¿sabes? Todas esas las puedo unir. Yo digo que cuando uno está excitado. O sea, haces una mezcla de fantasías total. De todo, de todo. No te identificas con un solo rol, sino que... Exacto, por ejemplo, a mí, ven mis títulos... Haces un mix. Y yo soy de más... Exacto, una mezcla de divinos. Yo digo que a mí a veces todas las personas me dicen como que tú deberías ser una diabla, como bailo, tú debes fuliar divino, porque como mueves esas nargas y te digo, yo digo, si se supieren que yo soy una persona que me gusta hacer el amor primero. Claro. Me gusta citar, me gusta conocer a mi pareja, me gusta sentir. Y a esto si alguno está bien húmeda, ahí sí poder hacer todo este tipo de fantasías. Cuéntanos ahorita sobre tus proyectos actuales, porque no solo fantasías, sino que también esto lo llevas a cabo con un proyecto, con un show que se llama Noches de Fantasía. Hablamos un poquito sobre esto antes de que nos despidamos. Bueno, Noches de Fantasía es una noche divina, un callejay love. Y hay love, que la tenemos pronto aquí en el sex selfie de Rubí. De verdad que Noches de Fantasía es lo que es Jenny Gravul, lo que es chica. O sea, no es algo de... Es tu esencia, lo que estábamos hablando. Sabes, de... exacto. Igualmente. Yo dije negra, yo le dije a J-Love, le digo negra. Eh, a mí me gusta. O sea, show, tal, esto, en las coreografías. Claro. O sea, tú no. O sea, Jenny, pero lleva tu realidad a un show. Para mí fue un placer tenerte como primera invitada de este programa, que estoy segura que a ustedes les va a encantar y que se va a quedar aquí por mucho tiempo. ¿Verdad que sí? Gracias. Gracias a ti. Y antes de irnos, yo me quería despedir con un favorcito que me pidieron en redes. Cuando yo dije que iba a traer a Jenny por aquí al sex selfie, me dijeron, por favor, que haga el baile del... La chapa. La chapa. Ella lo ha dicho. Es así. Pero bueno, antes de que lo hagas y para despedirnos como es, y para darle honor al mérito al hombre de este programa, vamos a tomarnos una selfie. El sex selfie, porque esto no es una selfie, sino va un poquito más allá. Nos despedimos de ustedes con el baile de la chapa. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Nos vemos la próxima semana con otra invitada especial y, por supuesto, muchísimas elocuencias, sexualidad y erotismo. ¡Chau, chau! Papi, te gustan las chapas que vibran, papi, te gustan las chapas que vibran Te gusta que vibran Te gusta Así que vibran Estás vibrando Que te gusta Acelero